Finalizamos nuestro viernes de entretenimiento, pero recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter como arroba enoti90. Ahora los dejo con Marta Hinojosa que nos tiene toda la información cultural de la ciudad. ¡Feliz Puente Festivo! A partir de hoy hasta el próximo 21 de octubre se realiza en Cali la versión número 21 del Festival Internacional de Títeres que contará con invitados de Argentina, Paraguay, Perú, Cuba, Italia y por supuesto Colombia. Hoy en sí hay un placer les contamos todos los detalles de este evento. Este evento lo realizaremos del día 12 de octubre al 21. Tendremos diferentes espacios que van a estar dispuestos para ustedes en la ciudad. Los esperamos. ¡Venga a los títeres para toda la familia!